Los Matt Michael fueron condenados a dos cadenas perpetuas, padre e hijo, ambos caucásicos, los cuales formaron equipo para cometer un delito de odio contra a Maud Arbery, a quien persiguieron y no pararon hasta acabar finalmente con su vida en Georgia. Ambos fueron juzgados y sentenciados a dos cadenas perpetuas, una la cual se impuso mucho antes fue por poner fin a una vida y otra dos años después por considerarle a esto un crimen federal de odio. La jueza del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Lisa Godbey Wood, fue quien dictó las sentencias contra el padre Greg McMichael, de 66 años, y a su hijo Travis McMichael, de 36, haciendo especial énfasis en la gravedad del asesinato que destrozó a su comunidad de Brunswick y tuvo lugar en febrero del 2020. Por otra parte, Williams Ryan, alias Rudy, de 52 años, quien grabó el delito con un dispositivo móvil, fue sentenciado a 35 años de prisión.